Y un magistrado de la Cámara Tercero de los Civil de San Salvador fue capturado el día de ayer, acusado de agresión sexual en una menor de edad. Sin embargo, el funcionario goza de fuero y por lo tanto, antes de ser llevado a un centro de detención, el caso debe pasar por la Asamblea Legislativa en un proceso de antejuicio. Guadalupe Bonilla está con nosotros y nos amplía los detalles. Muy buenas tardes, bienvenida, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes, se trata del magistrado Jaime Escalante y se lo vamos a mostrar en este momento en pantalla. Él está siendo procesado desde ayer, acusado de agresión sexual en una menor, escucha usted, de 10 años de edad. La madre fue la que supuestamente puso la denuncia ante la Policía Nacional Civil. Todavía estamos esperando una información oficial de las autoridades de cómo sucedieron los hechos y de cómo se da esta denuncia por parte de la mamá de la víctima. Sin embargo, el proceso es más burocrático, pues por ser un magistrado, él tiene goza de fuero, este funcionario, y el caso debe pasar por la Asamblea Legislativa. Anoche lo pusieron a disposición de la Asamblea, así lo ordena la ley, y por lo tanto, es un trámite más largo. Él, por ahora, está en su casa, según dijo el presidente Norman Quijano. Escuche lo que nos dio esta mañana. No es competencia de este servidor expresar de lo que se le acusa al señor magistrado, y lo hemos dejado en libertad. Yo estuve al tanto de esta situación desde eso de las 7 y media de la noche hasta pasada las 11 y media, 12 de la noche, pendiente de esta situación. Aquí en el despacho estaban los abogados, el licenciado, creo, yo estaba también mi apoderado, y le dimos el curso, repito, que corresponde conforme a la ley. Por información extraoficial, hemos conocido que los hechos habrían sucedido en la colonia Altavista de Ilopango, y el magistrado, en este momento, va a estar a la espera de que la Asamblea informe a la Fiscalía de este proceso de antejuicio que se deberá abrir, y esto también pasa por la instalación de una comisión para que los diputados decidan si se le quita el fuero. Algunos han preguntado por qué no lo dejamos. En principio había tomado la decisión de dejarlo, pero es una especie como de detención en el octavo piso, aquí en la presidencia de la Asamblea, pero luego los asesores me dicen, doctor, no es conveniente, la Asamblea no tiene las condiciones para albergar a una persona, ni la Constitución lo obliga a mantenerlo retenido. Así que el magistrado, entiendo, se encuentra en su hogar, y lo único que hemos hecho es estar atentos al procedimiento. Se mantuvo comunicación permanente con el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Armando Pineda Navas, y se mantuvo comunicación también con el señor Fiscal General de la República, porque había la posibilidad de que también la Corte pudiera albergar al magistrado, pero tampoco fue necesario. Seguramente usted estará pensando, el delito es muy grave, el que cometió y por lo tanto debería estar en la cárcel, pero ese es el proceso que se debe seguir. Y ahora solo queda esperar que la Fiscalía, en conjunto con la Asamblea Legislativa, den trámite a todo este proceso. La Asamblea, uno de los diputados, debe ejercer el rol de fiscal en este proceso de antejuicio que también se lleva, y que puede durar varias semanas en la Asamblea. En cumplimiento al artículo 122 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, este día se enviarán las diligencias a la Fiscalía General de la República, a fin de promover la solicitud de antejuicio conforme a su facultad constitucional. Debemos actuar siempre apegados a la ley. Es un funcionario que tiene fuero, según la Constitución, y estamos actuando conforme a lo establecido, repito, no solamente en la Constitución, sino que también en nuestro reglamento interior. Así las cosas sobre otro indignante caso a esperar el proceso y mientras tanto también a esperar los informes oficiales que pueda dar la Policía y la Fiscalía respecto a cómo ocurrió todo. Y esto significa, Guadalupe, que teniendo fuero, él puede salir del país sin ningún problema, ¿verdad? Así es, y lo que pasa es que como tiene fuero, no puede ser procesado en un tribunal pese al delito del que se la usa. Indignante, pues es una menor de edad de tan solo 10 años. Muchísimas gracias, Guadalupe. Buenas tardes. Buenas tardes.